Por supuesto que las noticias internacionales son muy pero muy importantes. En este caso hablamos de lo que sucede con Rusia y con Ucrania, este conflicto bélico. Pero en este caso un nuevo ataque ucraniano que se dio justamente en Belgorod. Al menos 14 personas murieron, incluidos un niño. 45 resultaron heridas por este ataque ucraniano en el centro de la capital provincial rusa de Belgorod. Esto lo dijo el Ministerio de Emergencia de Rusia. El gobernador regional, Yacheslav Lodko, dijo que una zona residencial había sido atacada. Y en un mensaje de Telegram instó a todos los residentes a trasladarse a refugios antiaéreos mientras sonaban las sirenas en toda la ciudad. La región de Belgorod, que limita con el norte de Ucrania, al igual que otras zonas fronterizas rusas, ha sufrido bombardeos y ataques con drones durante todo el año que las autoridades atribuyeron a Ucrania. Rusia solicitó una reunión con el Consejo de Seguridad de la ONU después de este ataque aéreo. Y según informó la agencia de noticias estatal RIA, citando al portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Scarova. ¡Gracias!